qué sucede cuando para una iglesia es más importante quedar bien con la cultura o con la comunidad que predicar la palabra de dios hoy voy a hablar de este problema y de alguna de las tendencias que vemos en las mega iglesias son muy preocupantes no se vaya ya comenzamos antes de comenzar quiero decirle que tengo un par de libros aquí que quiero poner en sus manos totalmente gratis uno se llama 100 días de comunión sabiduría y gracia es un devocional reflexiones dice reflexiones consejos y principios para la vida diaria para meditar en ellos y refrescar nuestro espíritu continuamente 100 días de comunión sabiduría y gracia también tengo este libro se titula gran expectación de cosas buenas como ser libres de culpa resentimientos y las malas memorias del pasado para volver a soñar y retomar la visión y el rumbo que dios tiene para nuestras vidas si ahí están los detalles en la descripción debajo de este vídeo para cómo obtenerlo totalmente gratis si también que recordarle a que se suscriba a este canal y recuerde de presionar la campanita para que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos vídeos nuevos materiales etcétera si bueno entrando en este tema biblia cultura iglesias fácil de usar la escritura es mayor que la cultura esto estaría en el título y esta sería una afirmación primordial principal en este tema a mí me preocupa porque como he viajado latinoamérica y he visitado una cantidad de iglesias veo una tendencia una tendencia en las iglesias que nosotros acá llamamos user friendly en otras palabras de fáciles de usar y es la iglesia que acomoda todo con tal de crecer que cambia a principios por crecimiento es más importante el crecimiento es más importante añadir números aunque no estén verdaderamente convertidos y una una característica que yo visto en mega iglesias no en todas porque hay iglesias que crecen con el crecimiento que da dios con el auxano que el crecimiento que da el señor y verdaderamente crecen y cubren las necesidades de los santos y verdaderamente están bien bendecidas pero también he visto la tendencia en iglesias que se desesperan por crecer y empiezan a cortar camino y a cortar principios y a cortar convicciones y a tratar de suavizar la cuestión para ser amigables a la como como la comunidad a la cultura de tal manera de que no tocan temas difíciles y una característica que usted ve en estas iglesias es que aunque son muy numerosas la gente ahí bíblicamente está en un analfabetismo están completamente analfabetos en lo que tiene que ver con la palabra de dios es una lechita superficial para el domingo donde se les da un poquito de motivación cómo sentirte mejor cómo tener una mejor estima cómo hacer de que la gente te quiera y que te vaya mejor en la vida y bueno la gente regresa al próximo domingo por un poquito más de motivación que habla de promesas de cosas temporales cómo te va a ir mejor en esta vida pero jamás habla de exactamente del compromiso que trae ser un discípulo de cristo y inclusive no se habla de padecimientos no se habla de de pruebas no se habla de conflictos y de persecución y de las cosas que que tiene que enfrentar un verdadero cristiano entonces a mí me preocupa esto entonces para entrar en esto yo quiero decirle a usted algo la biblia es de origen divino y atemporal no se sujeta a la cultura presente está por encima de nuestras opiniones ideas o creencias individuales y esto es importantísimo esto yo lo estoy tocando en la facultad de teología latinoamericana en unos minutos le voy a compartir algo sobre eso pero en lo que es teología y en la en donde hablamos de la inerrancia de la escritura y la infabilidad de los textos bíblicos necesitamos desistir de nuestra tendencia a obedecer la biblia sólo cuando es culturalmente aceptable y aquí yo escribí esta nota y esta la saco de uno de los libros que tengo ahí el problema de las iglesias y user friendly es como le decimos acá en eeuu o son fáciles de usar o amigables se ha adaptado es que se han adaptado la cultura actual es la intención de atraer nuevos visitantes no convertidos no personas que que nazcan de nuevo y que sean transformados por la palabra de dios porque una cosa que escasea en este tipo de iglesias es transformación no hay transformación hay acomodación hay algunos ajustes en cuanto a comportamiento pero no hay transformación entonces es preocupante yo quiero afirmar esto un poco más leyendo segunda de timoteo capítulo 3 un de timoteo capítulo a capítulo 3 dice el verso 16 toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar redarguir para corregir y para instruir cuatro cosas en justicia y luego segunda de pedro si usted viene conmigo segunda de pedro capítulo en el capítulo 1 dice el verso 20 entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo se pone en juego a veces la inerrancia y la infabilidad de la palabra de dios a veces estos ministros pseudo ministros se van al extremo de afirmar cosas que son opuestas completamente a la palabra de dios por ejemplo llegan al punto de decir de que algunos pasajes de la biblia como dicen allá afuera en el mundo son leyendas que son historias pero que verdaderamente no no son textos 100% revelados que tienen una enseñanza espiritual y a veces espiritualizan algunos pasajes y ellos creen que esos pasajes traen cierta enseñanza espiritual para traer mejor vida a nosotros ahora en este momento pero no lo toman textualmente literalmente como viene en el texto y eso es una cosa que estamos viendo sí y es peligroso tendemos a tratar de aceptar hasta cierto punto teorías de evolución nuevas tendencias en cuanto a lo que es la familia de la manera en que dios la diseñó aceptamos la lo que el mundo dice que eso que debe y cómo debe ser la familia etcétera 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 quiere decir que comprometemos principios bíblicos con tal de que lleguen más visitantes a la iglesia y esto es una falacia esto es un engaño y es peligroso si usted es pastor en esta hora yo le animo a que usted venga se prepare estudie para que no vaya a caer en ese error si voy a hablarle un poquito de la facultad de teología latinoamericana y de la escuela de liderazgo internacional un minuto ya regreso y regresamos en unos instantes por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra américa latina poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores ahora por medio de los avances de la tecnología puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara cursos en materias de liderazgo teología y vida cristiana cada curso en nuestra plataforma virtual contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora tableta o teléfono manuales para leer en línea o descargar en formato pdf además al completar el examen de cada curso el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la escuela de liderazgo internacional o la facultad de teología latinoamericana dependiendo del tipo de curso desarrollo red únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones bueno usted vio ahí algo de información sobre la plataforma virtual donde tenemos la escuela de liderazgo internacional la facultad de teología latinoamericana y la comunidad de vida cristiana ahí tenemos una cantidad de cursos y todo el tiempo estamos subiendo cursos nuevos algunos de estos cursos son gratis totalmente donde hay libros manuales etcétera que se los estamos poniendo en sus manos y luego hay otros cursos con diplomas ya para estudiantes más avanzados entre y explore yo creo que ahí hay mucho material para que usted pueda crecer y para ayudarle en su formación como ministro del evangelio como líder en la iglesia del señor sí bueno antes de irme le recuerdo que estos dos libros están ahí abajo en la descripción se los estoy regalando totalmente gratis gran expectación de cosas buenas y 100 días de comunión sabiduría y gracias los estoy poniendo en sus manos pero que les sean de edificación y les recuerdo si usted no se ha suscrito a este canal hágalo allí presione donde dice suscribir y presione la campanita para que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos material nuevos y seguimos conectados bendigo sus vidas bendiciones de los altos para más información visítenos en j a pérez puntocom campanita para más información visita la campanita para más información visita con